Ingredientes artesanales para una buena salsa, vestuario, zapatos, maquillaje y por supuesto, mucho ensayo. Cali vibró este domingo a ritmo de salsa. Más de 300 bailarines de 7 países competían en 4 categorías en el Festival Mundial. Desde el lunes, miles de personas han disfrutado en esta ciudad colombiana de diversas actividades culturales, conciertos gratuitos, talleres de baile y charlas. Este domingo, participantes de Colombia, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Francia, México y Puerto Rico compitieron por la corona. Presentaciones individuales y grupales que llevaron al público al delirio, embriagados por el ritmo... ...la osadía y el sabor de la salsa.